Música Y bienvenidos gente del mundo, estamos en un nuevo video para mi canal Y si lo siento por no haber subido video hace más de no sé cuánto tiempo habrá pasado Desde que no he subido video, pero va tiempo que no voy subiendo uno Y estoy queriendo pedir perdón por no haber subido hace demasiado tiempo un nuevo video Y le quiero hacer spam al canal de AbelBS y AbelHacks Que lo dejaré en la descripción porque me está pidiendo que le haga spam Y también la nueva intro que están viendo en el principio del video Él me lo creo, bueno, ok, ahí está el spam Y bueno, entonces hoy día va a ser un nuevo video donde va a tratar de cómo sería el nivel de Singer Dash Con la canción que han puesto en el nivel de Panasonic, ok El nombre sí no me recuerdo, pero al comenzar el nivel voy a dejar el nombre de la canción Y también la idea de la canción para que se estén yendo a descargarlo No sé si les está gustando, no sé Entonces yo hasta acá me quedo y nos vemos en un próximo video que va a ser menos de dos días Se los prometo Entonces yo hasta acá me despido y nos vemos en un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!